Nunca ha perdido una batalla Su nombre tiene todo el poder Sus palabras son espíritu y vida Y dan aliento a mi ser En el desierto eres Dios Y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús En mi adversidad En todo tiempo eres Dios Mi adoración es para Él Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su madre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará, me levantará Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder que resucitó a Jesús Me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús